Las mujeres en los puestos de responsabilidad eran algo exótico, casi diría que inédito. Y es cierto, y sería injusto ocultarlo, que hoy, por fortuna, ya no es infrecuente que haya mujeres en puestos de responsabilidad. A mí misma me cabe el honor y el orgullo de ser la primera mujer elegida presidenta de una comunidad autónoma, también haber sido la primera mujer presidenta del Senado y la primera ministra de Educación. Y, sin embargo, a pesar de que ya no es algo exótico ver mujeres en puestos de alta responsabilidad, tanto en la política como en la administración y en la empresa, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que aquí se ha dicho, que queda todavía un largo camino por recorrer, desde la igualdad formal y legal hasta la igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres. Tanto que en nuestra comunidad el 46,2% de los ocupados son mujeres. En España es un porcentaje inferior, el 43. Y hace apenas diez años el porcentaje de mujeres ocupadas era del 36% en Madrid y el 34% en el conjunto de España. Queda, pues, mucho camino por recorrer. ¿Qué duda cabe? Hasta llegar a la paridad, es decir, al 50%, si me apuran, al 50,6%, que es el porcentaje que la población femenina representa sobre el total de la población nacional. Pero es verdad que podemos afirmar que estamos en el buen camino. Ahora, creo que debemos aquí subrayar que no se puede decir lo mismo de las mujeres con responsabilidades directivas. Así pues, hoy por hoy, el mundo de la alta dirección empresarial sigue siendo un mundo de hombres. Y ello a pesar de que la experiencia demuestra que las empresas que facilitan el acceso de las mujeres a cargos directivos suelen ganar en productividad y en rentabilidad. Y de ahí que el Gobierno de la Comunidad de Madrid considere de la máxima importancia que todas las empresas e instituciones tomen seriamente en consideración la promoción de las mujeres en sus políticas de recursos humanos. En primer lugar, porque como poderes públicos nuestra obligación es promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y en segundo lugar, porque como antes decía, no nos podemos permitir el lujo de desaprovechar o de dejar inédito ninguno de nuestros talentos. Por eso, por ejemplo, pusimos en marcha el programa LIDERA, en el que ha participado el Santander de una manera muy importante, justamente para potenciar el liderazgo femenino en el ámbito profesional y para facilitar el acceso de mujeres a puestos de responsabilidad. Termino diciendo que para competir de verdad lo que importa no son los prejuicios ni los privilegios. Lo que de verdad cuenta es el talento, el esfuerzo y la excelencia. Y en eso, en talento, en esfuerzo y en búsqueda de la excelencia, la naturaleza nos dotó por igual a las mujeres y a los hombres. Muchas gracias.